La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. ¡Suscríbete al canal! Por la falta de respeto, por la inseguridad, por eso apoyo a Capriles Radonqui de aquí a Pekín en la China y las veces que sea necesario voto por Capriles Radonqui porque ya basta de mentiras, porque si nosotros somos más hunches, más más hunches usted señor presidente, falto de respeto, falto de respeto y se lo digo con todo orgullo como buena maracucha que lo detesto. Y ya está bueno, respeto presidente, respeto, si usted se respeta a sí mismo, abandone la presidencia, abandone la señor, tenga el cuerpo que debe tener, abandone la presidencia. A Capriles, estamos con Capriles, ¡viva Capriles! Estoy luchando porque quiero mi casa, no necesito tener una bandera roja, una franela roja, para que me den una casa. ¿Cómo va a conseguir la casa? Y aquí estamos con el gobernador Henry Falcón, no lo vamos a abandonar. ¿Cómo va a conseguir la casa? Le doy gracias al señor, que el gobernador me va a hacer el favor de hacer en mi casa, me va a hacer el favor de hacer en mi casa. La tengo desde hace muchísimos años y la he guardado siempre como un tesoro. ¿Y por qué guarda esta bandera? Ella va a regresar, vamos a hacer siete estrellas otra vez. ¿Qué significa que regrese la bandera de siete estrellas? Que vamos a salir de esta tortura que tenemos, de este castigo. El señor que está montado en la presidencia es el cáncer de Venezuela. Creo que ha sido un país donde ha entrado muchísimo dinero, muchísimo, y ha podido haber hecho muchas cosas por este país, por el pueblo, por la gente. Mira, y cuando Venezuela tenía siete estrellas, ¿era mejor o era peor? Para mí era mejor, para mí era mejor. Porque Venezuela se ha deteriorado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy avanzada progresista, chico. ¿Qué significa el lobo que tiene la mano? Este es el lobo de la unión, de la unión por todo, por lo que es la parte de la parroquia Concepción. Soy avanzada progresista, chico. ¿Qué significa? El, o sea, ¿cómo le digo? Es la parte de los colores para, como de triunfo, pues, de solidaridad. ¿Y qué? ¿Cómo se llama? Eh, este, eh, eh, unidos, unidos. Todos unidos. ¿Qué es la avanzada progresista? El partido del próximo gobernador que repita aquí en Lara, Henry Falcón. Pero Henry no era del PPT, pues. ¿Qué pasó? No, el PPT se lo quitaron, porque aquí en este país no hay Estado de Derecho, no hay impunidad, no hay Estado de Derecho, se lo quitaron. Mira, mira, pero ¿por qué Henry tiene que andar haciendo partido a cada rato? Él era del PSU, después el que era de una cosa revolucionaria, después el PPT y ahora hay que, una vaina progresista. Mira, porque él es un hombre que piensa distinto. Cuando él no obtiene, cuando no concreta las ideas con los demás, o que no está de acuerdo con algo, se va y piensa como está pensando el pueblo de Venezuela. Salta la taranguera. Si tú lo dices, si tú lo dices, ¡Fuera! 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 ¿Qué opinas del plan de gestión que presentó para la patria? ¡Caprile! ¡Caprile! Un discurso de 12 minutos. Venezuela está cansada de los discursos agotadores. ¡Largo! ¿Estás aquí sentada? Esperando a Rado aquí por nuestro futuro. ¿Desde qué hora lo estás esperando? Desde la una de la tarde. ¿Y todavía quién falta que llegue? ¿Caprile o la gente? No, no, estamos esperando que lleguen las dos, la gente y Caprile. ¿No ha llegado la gente todavía? Sí, aquí estamos, los que vienen con él. Pero no es que van a traer a 50.000 personas, ¿dónde están? Deben venir, aquí estamos partes. Esta es una pequeña muestra porque más de 50, quizás 100.000. ¿No crees que le falta pueblo a esta marcha? A lo mejor y le falta. Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Vemba Aquí habla el pueblo.